Fue un trabajo duro, pero finalmente tenemos a Morelo donde queríamos. Ahora queda un último paso. Eliminarle. En sus sectores de la ciudad suceden robos, atracos, chantajes, loterías ilegales, salas de juegos y también prostíbulos. ¿Pero cuál es el gran problema? ¿Las drogas? Mierda. El problema es que no sacamos un centavo de ello. Eso cambiará tan pronto como nos libremos de Morelo. Su organización se derrumbará. ¿Y todos esos fulleros, ladrones y criminales de poca monta? Se matarán entre sí sin que haya nadie para mantener el orden allí. Hoy podremos eliminar a ese bastardo de una vez por todas. Pauli ha trazado un plan. Eso es. Por lo que dicen mis informadores, tenemos una oportunidad de atrapar a este tipo. Morelo vigila su espalda y casi nunca aparece en público. Va a todas partes en su limusina blindada, protegido como una concha marina. Pero hoy va a salir. Va al teatro a hacer un poco de vida social. Con la florinata de Lost Heaven. Y nosotros también para enseñarle algo. ¿No es un poco arriesgado? Es arriesgado. Pero es nuestra única oportunidad de eliminarle en público. Y mostrar a todos nuestro poder. Lo haremos así. Esperaremos frente al edificio hasta el final del espectáculo. La gente empezará a salir. Así que habrá una gran confusión. Con Morelo intentando abrirse camino. Sus gorilas no podrán vernos antes de que le alcancemos. Aseguraos de no llamar la atención. Así que nada de disparar. Sacad vuestras armas solo cuando le veáis. Espero reconocerle aún. No debería ser difícil. A Morelo le gusta llevar trajes blancos. Hoy día no los lleva mucha gente. Llevad cada uno una Thompson o una Lupara de Vincenzo. Esperad frente al teatro de Central Island hasta que salga Morelo. Luego manos a la obra. La representación termina a las nueve. Así que aseguraos de estar puntuales allí. Todo saldrá bien. No volváis sin su cabeza. De acuerdo, jefe. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Vincenzo, hoy necesitamos artillería pesada de verdad. Vamos a eliminar a Morelo. Supongo que los 600 disparos por minuto de una vieja Tommy deberían bastar. También podríamos hacerlo como en los viejos tiempos. Si utilizar un arma siciliana más tradicional para un trabajo de esta categoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Por acabado, coge esa limusina. ¡Tengo mamá! ¡Tengo una familia! ¡No, por favor! ¡No me maten! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Policía! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me dispares, idiota! ¡Gracias! ¡Frena! ¡Pisa el freno! ¿Crees que está muerto? Bueno, supongo que sí, sí. ¡Oh, maldición! Definitivamente ahora está muerto. Vamos. De acuerdo, vamos. ¡Gracias! 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 Vamos, montón de chazarra. ¡Espera! ¡Dispara, Sam! ¡Bastardos! ¡Mátalos, Sam! ¡Maldición, Pauli! ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo arreglaste el coche? Mejor pregúntaselo a Sam. ¿Por qué? ¿No eres mecánico, Sam? Ese trabajo es demasiado sucio para mí. ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!